En esta parte traten de llegar por lo menos con dos balas como lo tengo yo, van a salir muchas criaturas por todos lados y pueden coger los materiales antes de entrar a esta sección así que chequen si se nutren bien los materiales para por lo menos tener los molotovs porque le va a hacer falta. David aquí va a hacer nuestro saco de arena, ahí le va a caer todo así que aprovechan a David que no me dio nada demonios ahí ese tiro agarrenlo a él, agárrenlo, matenlo, matenlo no dejemos que se usen matenlo no me dio nada otra vez, yo creo que voy a hacer de nada me voy a tirar a ese entonces ah, ya explotó ya explotó ya explotó ya explotó tarde mato maté el David, maté el David, matalo, mato matalo, matalo no me da nada, no hay problema ¿Cuántas de esas cosas hay por ahí? No tengo idea, solo sigamos Con una bala Nada, ahora sí, estoy fundido A ver si puedo hacer algo mientras David pelea Gracias Vamos David, yo sé que tú puedes Nada Nada Gordito Me voy a tener que mantener en movimiento Porque si no me mata Si me cae eso muero instantáneamente Porque estoy en la dificultad más alta Obviamente, así que Bueno, ¿te vas a morir gordo o cómo es? Mira, está tostado ya Ajá, ajá, ajá ¿Eh, niña? Sí ¿Sabes? Creo que lo logramos Parece que matamos a todos